Dígame, ¿qué tal público son los embriones? Ay, son los más agradecidos. No te puedes imaginar. La doctora López Teijón es una doctora que es una eminencia en la fecundación in vitro y en la reproducción asistida. Y ha tenido la genial idea de proponerse como meta y destino demostrar que los embriones y los fetos reaccionan positivamente al estímulo musical. Y bajo unos parámetros, la doctora López Teijón y el Instituto Marqués de Barcelona me eligieron para ser el primer autor-intérprete que diese un concierto en directo para 280 embriones que se estaban fecundando en ese momento.